¡No me gusta esto! ¡Quiero irme a casa! ¡No me gustan los niños de otros países! Indrani, ¿puedo hacer algo para que te sientas mejor? Acércate un poco. Ahora sí que me siento un poco mejor, mamoncete. A cambiar. ¡Suscríbete al canal! Por favor, ocupen sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. Vamos a iniciar el despegue. Vamos a iniciar la maniobra del despegue. Por favor, asegúrense de tener los cinturones de seguridad abrochados. Bienvenida, Pantera Rosa. Y gracias por volar con Air Listo. Volaremos a una altitud de 12.000 metros. Una vez hayamos alcanzado dicha altitud, podrá quitarse el cinturón de seguridad y moverse libremente por la cabina. ¿Comida y bebida, señor? Claro. Dentro de unos minutos tomaremos tierra en el aeropuerto de Londres. Las condiciones meteorológicas son muy buenas, con una temperatura de 37 grados. La hora local es las 13 horas. Por favor, prepárense para desembarcar y no olviden recoger su equipaje de mano antes de abandonar el avión. Gracias por volar con Air Listo. ¿Va a comprar algo o no? Sir Carbolotas es el miembro más antiguo del parlamento. Hoy se jubila y en este momento está ensayando un larguísimo discurso de despedida. Y lo que nos queda por oír todavía. ¿Has visto nuestro balón, Pantera? ¡Suscríbete al canal! ¿Es este el balón que buscabais? ¡Sí, ese sé! ¡Necesito mi balón de la suerte! ¡Soy el talonador del equipo! ¿Como dices? ¿Un equipo de qué? Él es el talonador del equipo. Y yo soy el capitán. Nos estamos entrenando para la Copa del Mundo. Es que, como has dicho, yo había pensado... No importa, olvídalo. Te apuesto lo que quieras a que habríamos perdido si no hubiésemos recuperado mi balón de la suerte. Déjame devolverte el favor. ¡Guau! Es cierto. Bueno, estoy un poco cansado. ¡Vámonos! ¿Cuánto cuesta el San? ¿Es esa la camiseta de Pijatovic? Supongo que sí. No me lo puedo creer. Pijatovic es el ídolo de mi chico. Eh... ¿Si se lo cambiase por un ejemplar del San? ¡Claro que puedes, amigo! Toma, llévate alguna cosa más. ¡La camiseta de Pijatovic! ¿Qué te parece? ¡Tardes, cariño! ¿Una cañita de la mejor? No, soy un personaje de ficción. Yo no bebo. ¡Una caña de cerveza para el Bobby! ¡Marchando! ¿Esa es mi bebida? Estupendo. No estoy de servicio, ¿sabe? ¡Cerveza y ración para el cartero! ¡Marchando! Como el mismo plato cada día del año. Y lo más lógico sería que lo llamasen comida del cartero. ¡Pues no, señor! Pastel de sidra y maní y un gin rosa para nuestro amigo el abogado. ¡Marchando, Pantera! Así que usted es abogado, ¿eh? Supongo que estará trabajando en algún caso. ¿Qué tal le va? Si estuviese trabajando en algún caso, que no quiere decir que lo esté, no tendría libertad, si se diera el caso, para poder hablar de lo cerca que estoy o no del éxito. No sé por qué me miras así. Soy un inglés corriente que está tomándose algo corriente en un pub inglés en Inglaterra. ¡Ese soy yo! Desde que le dejó, tiene mucha mejor pinta. ¿Y él? Nunca ha tenido peor pinta. Escuchando escondidas, ¿eh? Es de mala educación escuchar a hurtadillas. Tampoco es de buena educación, Cotillé. No estamos cotilleando, sino poniéndonos al día sobre la actualidad. ¡Sí! Y si no tienes nada nuevo que contar, será mejor que desaparezcas. ¿Qué demonios quieres, tronco? ¡Eh! ¿Una partidita de dardos? Mi colega y yo no jugamos con extraños. Yo no soy un extraño. Al menos, no lo soy más que tú. ¡Vaya, hombre! ¡Si tenemos a un chistoso! ¡Un tipo chistoso alto, rosa y con rabo! Pila, verás, tú no sabes cómo demonios me llamo yo. Y yo no sé cómo demonios te llamas tú. Y no conoces su maldito nombre. Ni él, el tuyo. Así que, amigo mío, eso te convierte en un extraño. ¿No jugáis al fútbol por aquí? ¡Claro que sí! ¿Cómo dices? Eso no es fútbol. Es un juego de pelota en el que se utilizan los pieses. ¡Fútbol! Eso no es fútbol, americano. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Es fútbol inglés. ¡Fútbol inglés! ¡Vaya hombre! ¿Qué tienes ahí? Cañas y barro. ¿Cañas y barro? Es como las llamamos a las salchichas con puré de patata. Ah, ya veo. ¿Dónde están mis cañas y barro, jefa? Yo pedí mi plato antes que ese tipejo. Oye, ¿te importaría mucho si te tomase prestada una de esas? ¿Y qué gano yo con eso? Ese es mi niño. ¿Qué te parecería cambiármela por un tebeo? Vale. ¿Qué te parecería? ¡Suscríbete! ¿Qué te parecería? ¡Suscríbete! ¿Qué te parecería? ¡Suscríbete! Se rumorea que han visto a la reina celebrando su cumpleaños en una discoteca vestida con unas vallas ajustadas y bailando lambada Acerca una silla pantera que esto se pone interesante Se dice por ahí que una mujer a la que todos conocemos bien se ha enamorado de un miembro del parlamento No puedo creerlo Amor a tu edad ¿Y quién es el parlamentario afortunado? Ser calvorotas Le he confesado mi amor en una carta y quiero que la escuchéis todas Ay, mi queridísimo calvorotas Te quiero como no he querido a otro pelado en toda mi vida Perdona viejo carcamal Estoy practicando y estás en medio ¿Qué es esto? ¿Un mensaje urgente para Serca alborotas? Demela jovencito ¿Me quiere? ¿Me quiere de verdad? No me lo puedo creer Hasta luego, Noruego Me quiere Me quiere de verdad ¿Tienes un mal día? Nigel, mi mejor amigo no está No tengo nada que hacer Me aburro como una ostra ¿Y dónde está ese tal Nigel? En una especie de campamento que se llama a Chile no sé cuántos ¿Qué más da? De todas formas es un rollo de sitio Hombre, no puede estar tan mal Ese sitio es un asco Créeme Ni a Nigel ni a mí nos gusta Igual que el colegio A Nigel sí que le gusta el colegio Lo sé porque... Si no lo podemos ver ni en pintura Bueno, vale Así que tu amigo Nigel está en un sitio asqueroso, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer para alegrarle la vida? Veamos Oh, siento llegar tarde He tenido que atender un pequeño asunto en el excusado Hay que ver las horas que se pasa uno ahí dentro En fin Vámonos, Rupert Espera, ¿qué hay de Nigel? Habla con su mayordomo Se llama Jackson En el pato patoso Así que tengo que buscar a un tal Jackson Será mejor que eche un vistazo en el pato patoso otra vez ¿No es usted Jackson? Sí que lo soy, señor Mi nombre completo es Michael Cadbert Jackson Pero, por favor No me pidas que te cante el Billie Jean No había pensado hacerlo Es que mi preferida es más bien thriller ¿Quién es el siguiente? ¿Yo? ¿Juegas a los dardos? Obsérvame y llora después No está mal, compañero No está nada mal Gracias, Jackson ¿A Nigel también le gusta jugar a los dardos? ¿Nigel? ¿Conoce a Nigel? Soy un amigo suyo del campamento Chilihuahua ¿Le ocurre algo, señorito Nigel? No estará enfermo o herido, ¿verdad? No, no, nada de eso Es que había pensado llevarle algo de Inglaterra Se siente nostálgico Nostálgico Lo sabía El chico se siente desgraciado Pobre Nigel ¿Se te ocurre algo que pudiera llevarle? Pues Su Guy Supongo Su Guy Su muñeco de Guy Fawkes Era el 5 de noviembre De 1605 El inglés Jaime I Tenía suerte de estar vivo En su reino los católicos No eran favorecidos Y estos en su orgullo Parecían más queridos Así que organizaron Una conspiración Y pólvora compraron Pa' parar un camión En el parlamento habría Una gran explosión Mientras este rey Tenía una reunión Pero justo antes Del estallido Que Fawkes organizó Uno de ellos Del complot advirtió Y Guy Fawkes Fue arrestado Con lo cual No lo olvides Recuerda El 5 de noviembre Es la fecha Ese día Los niños queman Sus muñecos de Guy Fawkes Y me cuentas todo eso Porque El Guy Fawkes de Nigel Nunca he sido capaz De llegar a quemarlo Tiene algunas muescas En los costados Pero solo eso La verdad es que Le tiene mucho cariño Creo que lo guarda escondido Porque le da vergüenza Es lo más bonito Que he oído en mi vida Se lo llevaré sano y salvo ¿Dónde lo guarda? Ya te he dicho Que creo que lo tiene escondido ¿Escondido? Escondido ¿Tienes alguna idea Sobre dónde podría buscar? Supongo que en la casa de campo De su familia Podrías buscar allí ¿Quieres llevarme hasta allí? Por el señorito Nigel Haría cualquier cosa Ahora estoy de servicio Rosa Y como mayordomo principal No debemos parecer demasiado Fraternales ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... Disculpa pero... Hola Pantera ¿Qué tal va todo? Responde no me callo de ningún modo Y te aburro más que el nodo Está lloviendo Qué chantaje Que no se estropee mi paje Es que mis amigos voy a ver Así que mis carnets se debo ver Estoy tan contento en el día de hoy Que me parece hasta flotar Sé que mi vara lo vas a notar Por lo feliz que estoy ¿De qué demonios estás hablando? Este galimatías tiene una solución Intenta encontrarla usando la intuición Tú no eres un zoquete Así que usa tu machete Contesta Pantera Rosa No me seas tan sosa ¿Estás buscando un paje? No, yo no... Busca mis rimas y canta mi canción Y pronto verás que te llena de emoción Si estás desnudo o te falta tu paje ¿Quieres decir que no? Tienes tu mejor... Bien hecho Así que paje significa traje guaje ¿Qué significa entonces machete? Para doblar una esquina Para trepar una encina Necesito sin duda Mis carnets ¿Sabes ya qué significa carnets? Tengo dos igual que tú, amigo Estás cogiéndole el aire Encontraste el hilo conductor Responde a mi última pregunta Y me esfumaré cual reactor Pruncir el ceño Ofrecer una sonrisa Son todas expresiones de mi querida tía La vara ¿Qué significa vara? Prueba otra palabra, majete La respuesta está en tu machete Enhorabuena, amigo Lo has hecho genial No has tardado mucho Y has sabido pensar Ahora has de repetirme Las rimas que has descifrado Demuestra que sabes hacerlo Y te prometo hacerme a un lado Está lloviendo ¡Qué chantaje! Que no se estropee mi paje Es que a mis amigos voy a ver Así que mis carnets se dé mover Estoy tan contento en el día de hoy Que me parece hasta flotar Sé que en mi vara lo vas a notar Por lo feliz que estoy No quieres que la lluvia te estropee el traje Eso es lo que quieres decir con paje Y necesitas tener pies Para poder ir a ver a tus amigos Cuando dices carnets Quieres decir pies Yo tengo fruncido el ceño Y tú sonríes Cuando dices vara Quieres decir cara Lo has hecho tan requete bien Que hasta podría llorar Así que hasta pronto, amigo Goodbye Chao Un guac Por aquí no debería entrar una doncella Tu trabajo consiste en hacer las camas Correr y descorrer las cortinas Llenar bolsas de agua caliente Encender el fuego Y disponer las camas todas las noches Divertido, ¿eh?